Gracias. ... ... ... Hay una de sus delpliquéverga. ... ... ... ... Suscríbete compré la skin marco compré la skin de ahí esa me salió en la venta en la tienda esa de las promociones y pasé la que me salió a mí una cagada viejo me compré el twitch de arrecho nomás que chucha voy a comprar el croma el dorado que tiene está bacán anda uno me dan aneco a mí voy ¡Ahí te murió! ¡Ahí te murió! ¡Ahí te murió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sip! 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 ¡A puta madre! ¡No! ¡No tengo nada loco! ¡Ahí recién recuperé el CD! ¡Carga loco! ¡La puta madre! ¡Sip! ¡Aquita me tiraron todo loco! ¡Uy! ¡Pero pregúntale por qué caras un G! Un G no hace un carajo aquí Pregúntale a William ¿Por qué chuche hace un G aquí loco? No te lo doy cuenta ¡Ahí! ¡Sip! ¡Sip! ¡Pero dale cobarde! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Pero! 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 Vamos a pelear todos contra todos LURF Una sola vida Andrea se muere el mono, se muere el mono, se muere el mono Neko, 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 Neko Y que hacen allá adelante? Ay loco, que hacen allá la puta que nos parió Dale la puta madre Muele la Lur Saúl Belecita Sobre ¡Suscríbete al canal! 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 y la verga de rey de mierda se muere se muere concha tu madre sustanen ni el rey de la colina dale Neko dale Neko dale Neko dale Neko no ya no ya no ya no ya no no ya no ya no ufff ena ufff uf ufff 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 Viene el rey de la colina Verga Hay que estar aquí todos ¿Dónde están? Nadie viene ¿Qué hijueputas que son? Ay, pero ¿Por qué? ¿Dónde están? ¡Puchas de su madre! ¿Qué hacen allá? Ah, vale ¿Cómo lo mató? Ah, vale Ah, vale El Z, el Z, el Z Quítame esa puta Seguro Y ese Z lo que mete la Neko Y ese Z no es ralentizamiento Esa es zabeza Ah, vale 20% 20% 20% ¿Verdad? 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 El set es que me tira todo El neko vale 3 atados El mono también V***** V***** Ya estoy vivo, por favor, Zed Hagan caso, Zed No me obliguen a matarlo Puedo entrar yo, pero no puedo entre los 5 Estoy aquí Ahí están Dicame a tu, Zed No, no, no No, no Sigue Puedo entrar Puedo entrar No, no Si Puedo entrar No, no Régale No No Puedo entrar Por favor, ven en el celo. Oye, no, ¿qué hiciste? No, ven en el celo, ven en el celo, no puede ser. Qué culo, ven y dale, desnuda. Maripú, me está buscando solo a mí. No, le pegué. Sale el Zed, sale el Zed. Me está buscando, me está buscando solo a mí. Sale de ahí, sale de ahí. Pígale, pígale, pígale. Ya, sale, corre. Ven que el Zed me iba a buscar solo a mí, hijoputa. Maricón, hijoputa, ese cobarde, perra de mierda. Será que con eso ganamos? Puede ser, pero vamos. Vamos, 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 tenemos que matar al Zed, matar al Nexus, rápido, rápido, rápido. Da, 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 da. El Zed, el Zed. Dale el Hareful, dale el Nexus, dale el Nexus. Cuidado, está el... el Nexus, ya, eso, el Nexus, el Nexus, el Nexus. Ay, que verga, vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Bien, apunta. Ah, nos ganan, nos ganan, nos ganan. ¿Cómo hice eso? Rápido, rápido, rápido. Ganamos. Ay, me llevas la puta, hermano. Qué bien, hija puta. Qué bien, ¿quién se va rápido? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, bien, o no, este, William. No sé. nos vamos dale dale chucha está lindo acá